Buenaventura nace en Civita, Vagnoregio, cerca de Viterbo, en 1218. Hijo de un médico, Juan realiza sus estudios a la sombra del convento franciscano de la ciudad y luego los continúa en París, donde se convierte en maestro de artes. Entra en el noviciado y tomando el hábito de los frailes menores, inicia los estudios teológicos. En 1253 ya es maestro de teología. Con su vida, con sus palabras y con su ejemplo logra demostrar que el carismo de Francisco no solo se había apagado por los estudios, sino que podía iluminar analfabetas y doctores. Había en efecto entre los frailes, quienes sostenía que tener centros de estudio, escuelas o bibliotecas estaba en contradicción con la pobreza. En el capítulo, celebrando en Roma en 1257, es elegido por unanimidad como superior de la orden con apenas 40 años. Hace florecer la vida espiritual, organiza estudios, de modo que no obstaculicen, sino que favorezca la disciplina religiosa y con sus grandes dotes logra sembrar la armonía en todas partes. Encargado de escribir la vida auténtica de Francisco Buenaventura, visita los lugares donde vivió el poverelo, interroga a varios testigos, sobre todo a los primeros compañeros, todavía vivos. Recoge documentos y escribe la leyenda del bienaventurado Francisco, la leyenda menor y la de la leyenda del mayor. Gregorio X lo escoge como colaborador de la preparación del concilio de Lyon en 1273. Lo nombra obispo de Albano y Cardenal, obligándolo a aceptar el cargo. En mayo de 1274 inicia en Lyon el concilio. Buenaventura juega un papel determinante en la reunificación con la Iglesia de Oriente. A su vez tiene la humilidad de la misa que concluye con la firma de la unión. Eso es su último discurso. Una fiebre súbita acaba con su vida unos pocos días después. Por doctrina, Sixto V en 1588 lo proclama Doctor Seráfico, junto a Tomás, Doctor Angélico. Es patrono de Vagnoregio y de los teólogos. También hoy se recuerda a Vladimir de Kiev. ¡Suscríbete al canal!